Inmaculada Virginis Concepcio presenta, para mayor gloria de Dios, y de su Santísima Madre Inmaculada. El sacrificio de la Inmaculada. El dolor y la desgracia, son el acompañamiento del pecado. ¿Cómo pues María, que fue concebida sin el menor vestigio de culpa, cuya vida fue tan perfecta, pudo ser acometida por el dolor y la desgracia? Si Eva hubiese conservado el tesoro de la inocencia, que Dios le había concedido, la habrían saludado con júbilo las generaciones inocentes y felices, y el dolor no hubiera penetrado en su corazón. Pero la Virgen María, es inmaculada, en medio de la desolación de los pueblos culpables, en el valle del llanto y de la muerte. ¿Cómo podía resistir el contemplar tanta miseria? La gracia y la inocencia no hacen cruel un corazón nacido para amar. Antes bien, lo perfeccionan, lo enternecen y lo inclinan a la compasión. Y María, pura, inocente, inmaculada, experimentó el colmo de los dolores. Dios, preservando a María de la culpa virginal, la hizo la más adecuada para ser madre de un Dios, y también para serlo del hombre de los dolores. Pero era conveniente, que la Virgen siempre inmaculada, se uniese a Jesucristo, para la salvación de la humanidad, y sacrificase, cuanto podía serle más querido, en el altar de la humillación y de la cruz. Y así, como Jesús, compadecido de nosotros, dio su misma vida, y se hizo el más despreciado y abyecto de los hombres, así también María, se unió voluntariamente a aquel sacrificio, haciéndose la más desgraciada de las madres. ¿Qué sacrificio tan inmenso? Una madre, que entrega a la cólera de un Dios vengador del pecado, a un hijo inocente, sobre el cual pesan las iniquidades de toda la tierra. Una madre que asiste a la muerte de un hijo, que siendo el más hermoso de los hijos de los hombres, por el furor de las crueles turbas y los padecimientos, las heridas y las angustias, llega a perder hasta la figura de hombre. Una madre, que por amor nuestro, quiere compartir las penas del hijo. Que por amor del hijo, desea sufrir los dolores que la hacen más semejante a él. Y deja rienda suelta a las aflicciones, como la deja al amor. El mismo torrente de amargura, que inunda al hijo, extiende sus aguas sobre ella. Y la misma cruz en que se haya clavado, la recibe también, el corazón de María. Si traspasan su cabeza punzantes espinas, sus puntas destrozan también a María. Si le presentan un cáliz de hiel y de vinagre, María bebe toda su amargura. Si lo atraviesan el costado de una lanzada, María siente en su pecho el golpe y la herida. No tengo corazón para contemplar a esta madre desconsolada. Y la pluma se me cae de la mano, al considerar los dolores, que la hizo sufrir un martirio, cuya intensidad sólo puede comprender una madre. El martirio del corazón. Pero la fuerza que falta a una criatura debilitada por el pecado, María, inmaculada y llena de gracia, la encontró en el fondo de su alma. Su pecho pudo muy bien ser desgarrado por los más agudos dolores, pero no se abatió su fortaleza. Pues que su hijo abandonado del cielo y de la tierra, no tiene quien le consuele, tampoco quiso ella experimentar el consuelo del llanto, ni de ese abatimiento, en que la naturaleza humana descansa algunas veces, en la intensidad de los padecimientos. Ella reunió todo su vigor para mantenerse firme a todo, y para compartir con su hijo hasta el sacrificio de su corazón. ¿Qué sacrificio puede igualarle? Tiembla la tierra, pero no tiembla el pecho de una virgen inmaculada. Rompese el velo del templo y se oscurece el sol, pero, aunque atravesara de mil maneras, en lo profundo de sus entrañas, no se oscurece la luz del entendimiento, en una virgen inmaculada. Se abren los sepulcros en el luto del universo, pero no se abren sus labios a los lamentos del duelo. Y mientras toda la naturaleza se confunde con la muerte de un dios, y el martirio de una inmaculada, ella misma, la inmaculada María, permanece inmóvil, a los pies de la cruz, como el sacerdote del sacrificio. Como si en aquella sublime actitud, quisiese hablar al mundo redimido, para decirle con su hijo, todo está cumplido. ¿Cómo ha envuelto Dios en la nube del dolor, a la hermosa hija de Sion? ¿Cómo ha dejado viuda y abandonada, a la ínclita madre del primogénito de los elegidos? El Señor la ha colmado de angustia, por la multitud de nuestras maldades. Ella, inmaculada, ha llevado el peso de nuestras iniquidades. La han visto, las turbas crueles, y han despreciado su tristeza. ¿Quién podrá expresar los afanes de la madre dolorosa? Grande como el mar es su aflicción, pero no llora, porque se haya seco el manantial de sus lágrimas. Extiende sus manos compasivas, y no encuentra a quien la consuele. Es demasiado alta la cruz, en que pende su amado Jesús. Soli Deo honoret gloria, in secula seculorum. Nos cumprole pia, benedicat virgo maria, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!